Música Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 9 de diciembre, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Juan Diego, primer indio llevado a los altares. Fue la persona a quien María se fijó para mostrarse como madre, hablarle con gran ternura y hacerlo mensajero de sus deseos en el alba de la evangelización de América. Nació en 1474 en el seno de una familia de clase baja del pueblo azteca, pero no esclavo. Una de las virtudes que mejor adornó a San Juan Diego fue la humildad. Tuvo una gran capacidad para aceptar la fe cristiana y una auténtica erosidad para vivirla. A partir del 1531 comienzan las apariciones de la virgen al indio, donde le manifestaba el deseo de la construcción de un lugar para ser venerada. El obispo le pidió una prueba para confirmar si las apariciones eran ciertas y la madre le dijo que fuera a la cumbre del cerro y recogiera unas flores, depositándolas en su capa. Cuando Juan Diego mostró las flores al obispo, se quedó impreso en su capa una majestuosa imagen de la virgen, la que hoy conocemos como Nuestra Señora de Guadalupe. Imagen que con su veneración en tan solo 10 años se convirtieron cerca de 7 millones de indios al cristianismo. Ya que la imagen misma tiene un simbolismo evangelizador. El indio Juan Diego murió en 1548 y fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en el 2002. Queridos hermanos y hermanas, que ejemplo de San Juan Diego vivamos en humildad y esta virtud sea nuestro escudo y nuestro distintivo. Y recuerda que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!